Este muchacho parece ser buena gente, ¿no? Vende libros Cuida del solito al hijo ¿Ah? ¿Ves de qué hablabas de Omar? Y Omar, es un poco raro, ¿no? Es como el padre Un poco más utópico ¿Utópico? ¿Y qué quiere decir utópico? Ay, un diccionario Me voy a dormir Fijate ahí en la U Mirá este Uruguay ¿Viste? Uruguayismo Locución, giro o modo de hablar Propio y peculiar de los uruguayos Es el baúl de los recuerdos Para todos ustedes Para que tengan música toda la noche Hasta la una de la mañana Vamos a dejarles un primer tema La música romántica Está de moda Y vamos a dejarles un bonero De Roberto Cantoral Vamos a dejarles este gran tema Si tú me dices ven ¿Tenemos el chubillo? Tenemos la presencia de Sergio Dele ¿Hay un libro? No sé si usted lo habrá leído El chino El chino ¿Quién es la china imperialista? Que no es la china zorrilla Ni la china de campo Es la china capitalista Ahí tenemos la primera lectura Pero hay una segunda lectura Que nos muestra a ese hombre No como un muñequito Contá, Iván, contá Contá lo que iba a contar Escuchemos una cosa Si yo no le doy un contexto La situación la misma se dirige No, sí, ¿cuál es la china? ¿Qué? No, sí, ¿cuál es la china? ¿Sí? ¿Sí? ¿Compró? ¿Qué va a contar? No, está claro No, está alargando Claro, voy a contar Resulta que cuando vino el secretario Yo con libertad no ofrendo ni freno Entonces me mandé para adelante Y le dije Nelson, no Pensalo La propuesta es muy clara, ¿no? Mirá, te repito La cosa es así Pagamos la mitad ahora en efectivo Y la otra mitad hay que financiar ¿Y cómo es eso? Porque nosotros en el sindicato Nos dijeron que iban a pagar todo Yo entiendo que no fue el camino más razonable Pero bueno, quedó así ¿Sabes lo que pasa? Mirá, Omar está buscando la plata Hay que flexibilizar Vamos a lo sencillo, ¿no? Pa, ¿podemos jugar a la pelota? Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué se discutió? ¿Qué se dijo? Fútbol de 6 a 7 Ya está estipulado Fijate una cosa Yo, si contesto, ¿cómo quedo? Como un traidor Es una actitud reaccionaria Revisionista O miento yo Pa, hoy llegaste temprano del trabajo ¿Podemos jugar al fútbol? Perdón, ya se discutió eso Se votó en la cena ¿Eh? Hubo una moción y se votó Pero tu voto vale doble El voto de papá vale doble Porque hizo una trayectoria Dentro de la familia ¿Eh? Ya se votó Bueno, vamos a practicar los caños Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Que en el club me dicen Que tengo que practicar los tiros libres, pa Pero vamos a practicar los caños Que es el fundamento del fútbol Los tiros libres Que es un tipo Una pelota que le pega así Para arriba cuatro tipos Cuatro personas alineadas Como si fuera un pareón de fusilamiento Es una idea terrible No me quiero acordar de esa idea Por favor ¿Eh? Vamos a darle magia El fútbol es magia Es alegría Es diversión Sonrisa ¿Eh? Ahí va Es lindo el fútbol Vamos a practicar los caños A ver que ese es más caño Y pique Quiero que pique Pique, 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 pique Es una pista que lo pagué ¿Por qué no se van a cagar? No se van a cagar No se van a cagar El telón Del final Casó La comedia ya Terminó Otra vez De imperar Por ti, porque ya es hora, y al nacer de nuevo aurora que escribió sol manejando, pero ya es hora, el silencio otra vez volverá, sobre todo no triunfar, triunfar. Con un maraje de ensueños volveremos a marchar, y en lo seco de la brisa quedará nuestro cantar. Cada tropa es un recuerdo que quisiéramos dejar, para que el alma del pueblo nos evoque sin cesar. Y deshojando flores de esperanza, por los senderos que surcan un lugar. Entra de nuevo la nueva mirunga, y haciendo a flor de labios su cantar. Barrio querido, para vos cantamos, con la esperanza de volverte a ver, siempre brilloso con su mucha cara, que nuestras canciones hoy evocan con placer. El silencio otra vez, triunfar, triunfar, triunfar. Seguro que nafta para el auto tiene. Y siempre fue como un tipo demasiado bueno, ¿no? Pero estaba cantado que no iba a vender la inmobiliaria por el club. Lo que queréis hacer... Y aparte para el barrio... ¿Hamburguéi, le sacaron a flor de la tarea? Y hasta los dos, ¿qué? ¿Que queréis? Un pequeño burgué... Piensa con el alcohol. Vamos arriba. ¿Qué hace el chiquitito? No llega a esos pequeños murieros. ¿Por qué sé de cuantos de baños? ¿Tú también arreglaste? ¿Eh? ¿Se arreglaste? Sí. Es el tema de lo que viene, ¿no? No, 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 no me dejes así. Sí, no, no, no. No sé, nos podríamos ir a un lugar más tranquilo. ¿Eh? ¿Ahora? Pero... Sí, dale, vamos a otro lugar. No sé, acá la camioneta, no sé. Un poquito más, un poquito más. Me podría llevar a la facultad, yo me tengo que ir. No te enojes, pero me tengo que ir, no seas madre. Me veo más tarde. No puedo llegar tarde, en serio. Me llevas y... Si no me llevas, está todo bien. Igual yo... No, dale, dale. Me voy, ¿no? Me van a tener las cosas acá. No, te llevo. ¿En serio? Te quiero mucho, hermano. Nos vemos mañana. Yo te llamo. No, papá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Vamos para adentro. Prepará que está Jessy. Lo mandamos a un mandadito. Está con la panza. ¿Cómo está la pancita? Bien, está bien. ¿Y vos? Bien. Mi amor, está Jessy. Hay un señor ahí. A ver, está claro, señor. Que está bien. Señor, te está esperando. Nelson. Sí, Nelson, yo entiendo todo. Pero entiéndame a mí también. Yo los entiendo a todos. Ahora el flete no está dejando nada. Tengo dos trabajos, el uno no me paga. Estábamos hablando de eso, ¿no? ¿De dónde van a sacar la plata ahora? La plata está, quedate tranquilo. Omar la está buscando. Buenas. ¿Cómo más? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Qué alegría verte. ¿Tu gente? Bien, bien, muy bien. ¿La tuya? ¿Te hable bien? Gracias. Bueno, bien. Guapeando. A lo ramble. ¿En qué apuesta te metiste, viejo? Empresita la tuya. Vamos a ver. Va a andar todo bien, ¿eh? Bueno, bien. Vamos arriba. Uruguayos campeones de América y del Mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Uruguayos campeones de América y del Mundo. Bueno, compañero, terminamos. Cuídeme esa boca, ¿eh? No comas mucho. ¿No paces un favor? Le dice a los compañeros que están afuera que ya no puede atender más. ¿Está? Suerte. Saludos a la familia. Gracias. Buenas. Chao. Saludos. Se le cagó el plazo. Pero no conseguirá una prórroga. ¿Qué va a conseguir una prórroga? ¿Tenés confianza? No te llamas Jesús vos. Confía. Todo va a andar sobre ruedas. Me dicen que te falta una firmita, viejo. ¿Una firma? Ah, sí, es por el bien familiar, la firma de Ernesto. Pero, Leandro, escuchame una cosa. Es un bien familiar, firmo yo, está todo bien. ¿Cuál es el problema? Una firma de la firma de Ernesto, además con Ernesto está todo bien. Él está de acuerdo, lo único que firmo yo es que soy... no sé. Omar, si la guita fuera mía yo te la doy, pero es de la financiera. Y a vos te pidieron dos propiedades como garantía. Leandro, escuchame una cosa. No es para mí, es para Rample. No, yo sé, está todo arreglado, hombre. Hay que echar... Nelson habló con los jugadores, ya está todo bien. Los jugadores están copados con el proyecto, va a salir todo bien. Si es por mí, dígale, Omar, ahora mismo que renuncio, que acepte mi renuncia, que rescinda mi contrato, que me voy de Rample y que no quiero cobrar un peso. Por lo menos para los viáticos, ¿no? Porque lo mío no es mucha guita. Agarralo. Hablando, claro, la verdad. Yo estaré cobrando la mitad que los demás. Agarralo. La mitad estaré cobrando, ahí. Yo no tengo problema en esperar. De hecho, se meño que este banquito me lo conozco de punta a punta, loco. Yo acabo de jugar así de fácil. Tátelo más de falta. No me gusta meterme en el perió ajeno. Yo vengo a jugar al fútbol y con eso bastante tengo. Me da miedo que esto se vuelva una entidad social, deportiva, privatizada. Yo no quiero estar en el medio, por eso renuncio como delegado. Pero Nelson, que no soy el único que tiene obligaciones, ¿no? Yo tengo una familia y yo no tengo que demostrar nada. ¿Vos te pensás que yo juego acá porque soy el hijo del presidente? Yo juego acá porque va algo, hermano. Aparte, el abogado del sindicato ya habló. Ya les dio un plazo. Nosotros los jugadores no tenemos por qué seguir dando plazo. Lo que venga ahí es decirle a mis hijos que no tengo televisión, ¿por qué no puedo pagar la luz? No sé si él nos paga porque estamos jugando mal, o si jugamos mal porque él nos paga. Y bueno, para mí el tema de la plata es... Vamos, vamos, vamos. Dejen a mi hijo tranquilo, ¿eh? No le hagan preguntas raras. Y sigan con la pizza. ¿Cómo está? Mirá, mirá, mirá. ¿Cuál? ¿Cuál? Está como mirá. ¿Vos me hay simulado? ¿Cómo mirá? ¿Preciosa? ¿Mirá con ganas? ¿Bendísima, eh? ¿Vos se ríe todo? Sí. ¿Vos se ríe, se ríe, se ríe? Decí, decí que la hija de jefe se lo tanto comérsela a ti, los ojos me tiene, ¿no? Vos, tan profe como patada, ¿no? Sí. Qué lindo, ¿eh, vos? Ojo, ojo, viene Danilo, ¿qué es la hermana? ¿Qué es la hermana de él? Hola, ¿qué es la hermana de él? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Pastor? ¿Qué te llaman? ¿Todo bien? ¿Voy guayado, no? ¿Voy, plaquito? ¿Voraste bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hablamos, no? Estaba hablando ahí de la hermana del habilidoso. Estaba metiendo una mano. Siempre y cuando la hayas traído. ¿Dónde se ríe? ¿Vos ven que los que están ríe? ¿Vos ven que ustedes son cuatro madres que no notan qué es qué? Ah, es un chiste, ¿vos? ¿Salió? ¿Salió? No, 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 no. La mural es la principal propaganda del Capitanía. Es una trampa. Es una trampa que funciona como un imán y un gúmero también para los pueblos. Es la amenaza imperialista. Y que hay que hacer, no hay que caer en ella. No hay que ser abombado. Yo no puedo creer que seas tan abombado, vos. ¿Qué decís? Una vez que tenés un proyecto, una mujer linda, inteligente, buena, vos te vas atrás de tu hermana como un doná. Por algo te estoy preguntando, mija. Si no voy, lo hago solo, ¿entendés? No te pregunto nada. Andá a cagar. No me hables así, ¿eh? Bueno, entonces no me digas abombado, ¿está? Y bueno, son cosas que tenés que resolver vos. Ya te dije mil veces que fueras un psicólogo. No jodas con el psicólogo. Ya te dije que voy a ir. No me jodas más con eso. ¿Vos querés que te diga lo que yo pienso? Sí. ¿Querés que te diga? Sí. No. Que lo resuelva él, ¿viste? Que consiga ver la guita. Que la consiga él. No me trates mal. Bueno, perdóname. ¿Sabés que estoy nervioso? Estoy tratando de hacer las cosas bien. Tratando de alquilar una casa más grande, irnos juntos, ¿eh? Bueno, entonces no pierdas lo que tenés. La casa es lo único que tenemos de garantía, ¿no? Ya sé que es tu mujer la que no quiere. La verdad no se iba a decirte. Está todo dicho, ya dijiste lo que tenías que decir, ¿no? No me hagas sentir como el orto. No, no te sientas mal, por favor. No te vayas a sentir mal, ¿eh? Anda a cagar, Omar. ¿Vos qué te pensás? Que sos el único que tiene problemas, loco. Son mi hermano. Oye, yo te pido ayuda a vos. ¿A quién le voy a pedir? Además vos armaste este quilombo. Fuiste vos al sindicato. ¿Vos te pensás que te tengo que seguir siempre la corriente a vos, no? Mirá que a veces ayudar a la gente es también negarle un poco las cosas. ¿Qué estás diciendo? Mirá que está haciendo el psicólogo. Ahora entiendo por qué todo te chupa un huevo. Anda a cagar, Omar. Anda a cagar. ¿Vos te pensás que sos el único que tiene proyectos, no? Si tu proyecto rompe el mío, no. Mirá que es otro el mío. Yo me quiero casar con Mercedes, me quiero mudar. No quiero hacer lo mismo que haces vos. ¿Entendés? Además, no sé, no entiendo. Te voy a pedir una garantía. ¿Estás para conseguir plata para pagarme a mí? Porque al final es eso. Tengo que conseguir plata para pagarme a mí. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué pagarte a vos? Sí, Rampla también me debe plata a mí. Yo te olvidás que soy jugador yo también. ¿Te olvidaste de eso? Me debe plata a mí también. Pero ¿sabés qué? Hoy estuve hablando con Nelson y le dije que a mí no me tienen por qué pagar. No te preocupes. A mí no me tienen por qué pagar. Porque yo no salte por mí. Salte por los jugadores. Por los otros giles que no se dan cuenta. ¿Entendés? Bueno, y Pardo, ¿cobraste? Sí, cobré. Bien, Pardo, ¿cobraste bien? Bien, bien, bien. Vos muchachos, vamos a hacer un brindito a Ernesto, ya que no está acá. ¿Ven? Escuchame, yo no pienso brindar por una persona que hizo toda esta movida para figurar él, ¿viste? Para sacarse... Pará, pará, no nos peleemos, no nos peleemos. Eso de que el hombre es egoísta es algo que nos hicieron creer desde el poder. ¿Entendés? Es una parábola como la de José Enrique Rodó. Cuando hay plata la familia está unida y cuando no hay plata la familia se pelea. Mirá quién habló, ¿eh? El proletario de los campeones importados. ¿No te hicieras? ¿Dónde me digas si con un inmobiliario no tenés plata? Cuando el inmobiliario anduvo mal, te pedimos plata a prestar y te la devolvimos cuota tras cuota si no te salgo un día. ¿Sí o no? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Dale, Leandrito, es una fuerza, dale. Ahí está todo bien. Y con esta firmita que pasa le traemos tres días después, ¿no? No puedo, viejo. No puedo. Perdóname, pero no puedo. Decime una cosa, ¿tu viejo anda bien? Uruguayos campeones de América y del mundo. No puedo. No puedo. Ay, ay. 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 Ay, vos. Está que te parió, me duele. Esto suave. Es un masaje Parece que te dan el alto, Tilio Ah, sí Beto ¿Ve a volver a caminar? Y eso Lo vamos a seguir viendo Un masaje, despacio, ¿viste? Seis a uno Puta que los pariós, pero ¿Quién lo dirige a estos carrascos? Bueno, che Hay que tener paciencia, Tilio Son jóvenes, vos ¿Qué se viene a eso? ¿Qué se viene a eso? Un abrazo, Tilio Señores La visita es de a uno por vez El paciente necesita descansar Buena esa Buena, Tilio Tio Ya vengo por la segunda pierna, ¿sabes? Subime un poco la cama esta, ahí Antes de subir Agarrá la manija, ahí Sí, yo Decime cuando está bien Sí, dale ¿Así? Ahí, dale Sí Ay, pará, pará ¿Qué pasó? ¿Qué me va a quebrar? ¿Está bien ahí? Está bien ahí ¿Cómo anda el club? Bien, muy bien ¿Y a mis hijos vos lo has visto? Sí Sí, lo vi Ah, lo viste ¿A Ernesto lo viste? No No vio, Omar ¿Qué estás haciendo? Omar, ¿qué estás haciendo? ¿Querían plata? Van a tener plata ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? A vender todo ¿Qué suele hacer? ¿Vas a vender todo? Y vos te pensás que te van a dar algo por esto Escúchame Nadie murió hasta ahora Y nadie tiene por qué morir ¿Cómo te fue con los jugadores? Me lo imaginaba O sea, a nadie le importa el club A nadie le importa nada El tema es por qué me tiene que importar a mí Están esperando todo Que fracase Que me vaya como la mierda Y vos pensás que vendiendo esto Vas a sacar el dinero No me puede ir mal, vos Me tienes que ir bien ¿Qué van a pensar mis hijos de mí, señor? No, no, déjate de joder Mira, Omar Si este club se cierra Van a estar más cerca tuyo Pensalo así Vas a hacer feliz a alguien Un rampla feliz Un rampla feliz Y un rampla campeón Un rampla incisivo Donde hay que extraer Y amalgamar Un rampla feliz Un rampla feliz Un rampla campeón Porque después de todo esto Es lo que nos une, compañeros Esta misma emoción Que el rampla suyo Cada uno en su lugar Si es necesario Bueno, si es necesario Hay que ser incisivo Y si es necesario Hay que cortar Y bueno, si es necesario No, esto es muy fuerte ¿Y esto es fuerte? Sí ¿Vale para esto? Para Hoy la felicidad Golpeó a las puertas De nuestro querido club Rampla Juniors Del rampla incisivo Hoy hay que extraer el pasado Y amalgamar el futuro Basta de presidentes postillos Y con coronas Está bien Ah, esto está bueno Eso está bueno No, no, eso queda Nosotros no venimos acá a destruir Sino que venimos a extender puentes Con raíces profundas Y a crear conductos de victoria Pero esto está bueno Me gustó esta vuelta Compañeros Hoy la felicidad ha golpeado Las puertas de rampla ¿Veos ram? ¿Quién es? Iván Pagá la cerveza ¿Y por qué no la pagás vos? ¿Por qué no la pagás yo? Porque vos ganás más que todos nosotros acá Papito Bueno, bueno, bueno Amarro en la voz Pero tengo razón No tengo razón Pero estoy mintiendo Ya De cada cual según su capacidad Y a cada cual según su necesidad ¿Podemos permitir una noche que la pase con nosotros? Anda acá a la vez La paz Pero aquí la buscaba No tú No sé nada No sé dónde está No le llamó la vieja, ¿no? Que grupo divino que tenemos Si no lo cultivamos Mira, choco Elvio Elvio Vente de acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a pedir algo. ¿Lo viste? ¿Sabés algo de él? Llegaban los cuartos de final de la Copa de América y Bolivia se ponía en nuestro camino. Quitaba rodas de Ecuador y se ponía en juego. Esta nueva fase de la Copa de América. Uruguay había vuelto a su equipo titular. Te juro que no sé qué hacer, viejo. O sea, me duele no saber qué hacer. A mí también me duele. Pero no por el club. Mamá, si yo tengo que que elegir un día entre mi familia y Rampla. Y mirá donde la tengo. Al lado del corazón. Pero si tengo que elegir, mira lo que hago. ¿Qué se me dijo? Me duele por vos. ¿Por mí? ¿Por mí? Sí, porque... siempre... pensé que Ernesto era el más débil. Y ahora me doy cuenta que... que no era así. Que yo te tenía que haber apoyado más a vos. te cargué... con mucha cosa a ti. A mí me duele que seas mi hijo y no sepas. No te preocupes, viejo. Es mi culpa. No te preocupes, viejo. No te preocupes, viejo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Uruguayos, campeones de América y del mundo. Llora la noche El amor tan uruguayo y tan murguero La familia se derrumba Y envuelve a la morga el dolor Quiebra la voz Y con cada ausencia sufre y muere de impotencia Al decir adiós Adiós Marcito, me agarraste de casualidad, ya me iba ¿Arreglaste el asunto? No Justamente, por eso quería hablar contigo A pesar de que la propuesta de ustedes Me parece totalmente inconveniente Cumplo con mi palabra Y doy un paso costado No No, 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 no ¿Qué paso costado? Terminemos con este protagonismo No puede ser ¿Acaso tú, viejo y yo, no jugábamos en el mismo cuadro? ¿No teníamos la misma camiseta? ¿Y pensábamos totalmente diferente? Era la defensa, era el delanteo Y bueno, uno dice que yo era más habilidoso Yo qué sé, qué importa Pero éramos diferentes Yo quiero jugar contigo, Mar, ¿me entendés? Como jugaba con tu viejo, te quiero a mi lado Tenemos ideas diferentes, pero estamos viviendo juntos Porque el rampa es eso Era una sola familia compuesta por la sascarraeta y por los chifones Arrascaeta Arrascaeta Y por los chifones Y eso es lo que yo quiero Dale, Omar, por favor Está bien, pero yo renuncio No renunciás a nada Yo quiero la fuerza de los vascos, ¿entendés? El laburo de los tanos La laboriosidad italiana Juntos de vuelta Una familia, una familia rojiverde De las dos familias juntas Todos unidos Y esto se va para arriba Esto se va para arriba Esto es una fiesta, esto es una alegría Organicé una fiesta Organicé una fiesta Llamá a todos los jugadores Llamá a los socios Vamos a organizar una gran fiesta Esto se viene El rampla se viene para arriba Bueno, cualquier cosa me llamas No, que te lo llamas Chau No, Omarcito, acá te lo veo, al lado mío Qué maravilla Qué maravilla Qué va a ser esto Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Dale Vamos arriba Vamos arriba Me parece que es el momento Sí Sí, mirá Pero a mí me gustaría Que estuviera Omar ¿Por qué no lo llamaste? ¿Lo llamaste Omar? Ya lo llamé Llamalo de nuevo Che, Danilo Danilo Vení, sentate acá Estoy acá con los muchachos No, no pasa Vení, sos mi hijo Quedate cerca conmigo acá Quiero estar cerca con mis hijos No me estoy Seis Te toca No, 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 no A ver, vamos. Diego, sacá la pierna de la mesa. Diego. Sacá la pierna de la mesa, te dijo tu madre. ¿Qué idioma que hablarte? No, pero si morir, te voy a dormir. Vení, Diego. Diego, Diego. Seguro que no vas a atender. No entiende nadie, ¿eh? Empiezo, ¿eh? Cuidame vos, sin el... Más o menos lo que yo, ¿eh? Muchacho. ¡Eh, muchacho! Muchacho. Ustedes saben que yo no... No estoy preparado para hacer discursos así. Pero bueno, dadas las circunstancias, tengo que decir algo. Sobre todo, tengo que agradecer la presencia de mis hijos, de mi hijo, de mi hija, de mi mano derecha, cancela. Y agradecer la presencia de nuestro querido arquero, que es representante de la oposición y que, sin embargo, ha superado la vergüenza y está con nosotros. Demostrando un gran compañerismo. Para mí hoy, la felicidad ha golpeado en las puertas de Rampla. Porque hoy empieza a surgir un rampla incisivo. Porque hoy empieza a surgir un rampla incisivo, ¿eh? Con coronas, nosotros vamos a tender puentes con raíces profundas y a realizar conductos que nos lleven directamente al camino inevitable de la victoria. Mira, eso él, en primera instancia, es lo que me parece. Y no me deja... Selmar, ahí está, mirá. Selmar, justo. Vos no me dejas mentir. Por favor, trae champán. ¿Eh? Champán o a Nanafís para festejar bien Selmar. Te agradezco mucho que haya venido Selmar. Estaba diciendo una cosa que vos vas a compartir. Rampla, campeón de la Libertadores de América. Yo quiero a Rampla Juniors en la Libertadores. Lo quiero embajador del Uruguay. El embajador del fútbol uruguayo en todo el mundo va a ser Rampla Juniors. Campeón de Libertadores. Campeón nacional. Pero lo quiero ver también jugar contra Boca, contra River, contra el Santos. Lo quiero ya en la... En el de Japón lo quiero. Y para eso necesitamos jugadores aguerridos. ¿Están de acuerdo con eso? Fuertes. Con piernas torneadas. Con los dientes apretados. Nosotros ahora somos modernos. El fútbol cambió. Todo avanza, todo cambia. Rampla cambia y Rampla va a triunfar. Y no solo va a triunfar al fútbol, al básquet, al bole, al ping-pong, a la bocha, a lo que venga. Porque Rampla es lo mejor del mundo. ¡Vamos Rampla! ¡Vamos Rampla! ¡Vamos Rampla! ¡Vamos Rampla! Me podrías haber llevado y me traigas temprano. De esos lugares no se vuelve nunca temprano, mijo. Podría haber ido solo. Pero mi amor, no sabés ir solo a la cancha y vas a ir al centro y volver de noche. Por favor, Luciano. Igual los muchachos me dijeron que me iban a guardar pizza. Ponemos el reloj a las seis. No, ponémelo a las seis y cuarto porque mañana me dijo Fanny que iban a abrir el local más tarde. Me voy a dormir. ¡Vamos Camenari! ¡Vamos! La primera línea mutable. El hexagrama invita a no dejarnos frenar por obstáculos fácilmente superables, como las rocas, y al mismo tiempo a no buscar ayuda donde no podemos encontrarla. Eso sería una auténtica tontería, como la de entrar en casa y no ver a nuestra propia esposa. La primera línea mutable. Este muchacho parece ser buena gente, ¿no? Vende libros, cuida del solito al hijo. ¿Ves que hablabas de Omar? De Omar. Es un poco raro, ¿no? Como el padre. Un poco más utópico. Sí, 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 sí. No pueden a las pelotas entrar a la casa, guacho. Sí, vayan a dormir, ¿eh? Dale, qué tarde. Dale, 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 dale. Parece mentira la cosa que veo Con la calle del monte video Parece mentira la cosa que veo Con la calle del monte video Con la calle del monte video Parece mentira la cosa que veo Con la calle del monte video Parece mentira la cosa que veo Parece mentira la cosa que veo Con la calle del monte video Parece mentira la cosa que veo Parece mentira la cosa que veo Parece mentira la cosa que veo